El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, iniciamos una nueva semana con la mejor energía. Moni, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, contentos. Súper, contentos, animados. Aunque fue un fin de semana como medio agridulce. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no, lo de Villatina, el abuso que encontraron también muerta y los triunfos de nuestros deportistas. Sí, 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 se pone la balanza ahí, pero bueno. Esas emociones, pero bueno, aquí estamos, esa es la vida, hay que seguir, hay que ayudar, hay que colaborar, hay que ser solidarios y aquí estamos, paso a paso. Así es, con un nuevo tema de esta semana, la planificación familiar. ¿Para qué? Para que no dejes para la pastilla del día después lo que puedes hacer hoy, lo que puedes planificar desde hoy, tema muy importante para cuando uno se mete en el plan de construir y formar una familia, porque planificación familiar no es solamente evitar los hijos, que es como la primera idea que se le viene a uno a la cabeza, es un sistema, además método importante para prevenir embarazos que pueden ser difíciles y prevenir mortalidad infantil cuando hay embarazos muy seguiditos. Sí, eso es un tema complejo, usted está, que estaba aquí viendo, del mismo color del monstruo de atrás, sí, está usted como con dos ojitos ahí, y lo más de chévere. Con seis ojos, así, así, así. Así, exacto. Es un tema complejo que vale la pena pues detallar y que haga parte de nuestros paso a paso, entender esto de la planificación familiar, que no solamente, como usted lo decía, es para evitar o controlar en qué momento quiere uno los hijos y cuándo no, sino que va mucho más allá para prevenir enfermedades de transmisión sexual, para enfrentar una sexualidad responsable y eso también hace parte no sólo cuando las parejas son novias, también cuando se casan o conviven juntos, es necesario tener una sexualidad responsable y hay muchos métodos, muchas dudas, muchos mitos que confunden y a veces por tratar de informar, lo que hacen es desinformar y un poco desubicar a la gente. Hoy trataremos de hacer claridad sobre estos métodos, cuáles son, para qué sirven, cuándo se usa el uno, cuándo el otro, planificación durante la lactancia, la lactancia como método de planificación, en fin, tantas dudas que tienen que ver con nuestros paso a paso diario y aquí estamos para traer este tema de la planificación familiar. ¿Y no vamos a ir de una vez con la vida real? ¿Qué le parece si antes vemos la frase como para que nos conectemos un poquito? Ah, bueno, listo. De entrada con este tema y ya venimos con nuestra vida real rápidamente. La frase hoy de la planificación familiar que es nuestro tema. La frase en paso a paso, todo lo que haces deja huella, tú decides qué huella quieres dejar, James Goddard. Muy bien, muy bonita y pensé que tiene mucho o todo que ver con el tema de hoy porque pues es uno quien decide cuándo quiere, qué quiere, cómo se quiere cuidar, con quién quiere, exactamente. Así que bienvenida a la frase que nos conecta con nuestro tema de la planificación familiar, bienvenida también, la vida real. Invitamos entonces al set de Paso a Paso a Sandra Posada, mamá de Julieta. Sandra, bienvenida. Y de Vicente. Y de Vicente. Y de Vicente. Es que iba a esperar a que entrara para alcanzarle a ver la barriguita, que entrara Vicente. Ella dice que barrigota, pero no. Bienvenida, Sandra. Ahí vamos, ahí vamos, creciendo. Qué rico tenerte acá, que vuelvas a la casa, tiempo sin verte por Telemedellín. Sí, hace mucho rato, hace mucho rato. Sí, ya está muy famosa. No, jamás. Sí, devuelva así un poquito. No, no, no. No, pero muy contenta de acompañarlos y de aceptar esta cita. He tenido la oportunidad de ver en algunos momentos el programa y creo que es un manual perfecto para los padres, así sea el segundo o el tercer o el cuarto hijo. Creo que cada uno llega con un manual diferente y esto es muy chévere. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy quisimos tenerte para hablar del tema de la planificación familiar porque eres un caso pues como específico y además porque la gente te conoce y eso hace parte de transmitir un buen mensaje a las familias que sientan identificación sobre todo con nuestras vidas reales. Julieta, que nació hace seis años. Seis años. Juli fue hace seis años. Una bebé buscada, digamos que estaba dentro de mis planes de vida y aún así de asusto. Entonces creo que de hecho eso vuelve y le demuestra a uno que un hijo ojalá fuera en esas condiciones, o sea, fuera buscado, fuera planificado, la mamá se preparara para ese momento porque es que no solamente hablamos del bebé, hablamos de la mamá, nosotros pasamos por unos cambios físicos increíbles. Y emocionales. Ellos requieren todo lo que tenemos nosotros para poder crecer. Entonces creo que cuando una mamá está en el tema de nutrición, en el tema de todas sus defensas y todos sus cuidados, es un bebé que tiene más probabilidades de nacer saludable. Julieta fue una bebé buscada. ¿Qué tan buscada? ¿Cómo planificabas? ¿Cuándo decidieron? Bueno, ya es el momento, dejemos de planificar a ver qué pasa, qué tanto intentaron. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Creo que es que el primero también tiene una carga de, como de ansiedad, cuando estás buscando tu primer bebé, también hay un montón de cosas psicológicas que influyen, entonces uno dice, quiero tener bebé ya, pero ¿por qué no logro? Y obviamente yo venía planificando con inyección. Yo he sido muy regular en mis ciclos y en mis periodos y estaba con inyección, que tampoco me ayudaba muchísimo. Y el día que dejé de planificar, dije, bueno, listo, vamos a buscar bebé. Yo dije, bueno, esto va a ser tan fácil. Como viene, dice, está sencillo. Sí, porque uno lo primero que hace es, bueno, me hice los exámenes y me dijo, no, tú estás bien, está normal, tu organismo está preparado para que llegue bebé, no te preocupes, todos tus niveles están perfectos. Y yo dije, listo, esto fue, esto fue. O sea, yo me moré un año buscando a Julieta, pero entonces estaba el tema de la ansiedad. Entonces, creo que eso ayudó muchísimo a que me demorara mucho en ese tiempo. Y empieza uno como mamá, ay, ¿será que sí puedo tener bebé? ¿Será que es que sí? Y empieza uno a cuestionarse. Y cada vez es duro cuando llega el periodo. Y además porque todo el mundo empieza, ¿y el bebé para cuándo? Ya no puedes que lo está buscando. Sí, en mi caso fue cuando cumplimos dos años de casado, así lo teníamos como siempre proyectado. Yo planificaba con pastillas, las dejé, pero lo primero que le advertí fue, no contemos que vamos a buscar bebé porque quiero evitar esa pregunta. Sí, en mi caso sí fue al mes. Quiero evitar que nos ayuden a buscar. Afortunadamente yo quedé al mes. Ah, pero... Y me ahorré toda esa angustia, pero desde el primer día lo tuve súper claro. Me parece súper angustiante esa pregunta de la gente. A propósito, que todo el mundo pregunta ahora que, ¿cree usted que debería abolirse la pregunta de pa' cuándo, para construcción, ni una paz, duradera y demás? Esa es una de las que deberían eliminar. Porque sí, esa ansiedad, de hecho, me pongo mucho en los zapatos de aquellas mamás que tratan y tratan y no lo logran. Querer un hijo, yo creo que es de las cosas que más se quiere en la vida. Y más cuando le dicen, no, usted es una mamá saludable, está apta, papá y mamá están en las condiciones perfectas, todo puede llegar y uno ve que pasa al primer mes nada, al segundo mes nada, y uno dice, ay, ¿será que es que no? ¿Será que es que tengo algún problema? Y se va uno donde la ginecóloga y luego le dice, no, lo único que tiene que es relajarse. Relájese este tema porque entre más ansias y angustias tenga, menos se va mujer. Relájese y haga la tarea. Y haga la tarea. ¿Pensaste alguna vez que, digamos, esa espera tuvo que ver de pronto con el método anticonceptivo, averiguaste, consultaste? Sí, claro. Y es un tema que también nos decía la ginecóloga, decía, es que además el cuerpo viene como en un proceso, no sé si esté bien dicho médicamente, pero como desintoxicar el cuerpo, porque uno viene muchos meses o muchos años atrás planificando y obviamente dejas de planificar, entonces el cuerpo se tiene que preparar para eliminar todas aquellas cosas que hacían que no tuvieras bebé, o sea, que cumplieran el efecto buscado. Entonces, es normal que te demores mientras el cuerpo empieza a eliminar y otra vez te preparas para ese proceso. ¿Tú viste a Julieta y volviste a planificar? Tuví a Julieta y otra vez comencé en el proceso de planificación normal. ¿Con el mismo método? Con el mismo método. Seguí con el mismo método y continué con él, esperando, pues además no tenía planificado tener otro bebé, yo decía, con Julieta se cerró esta fábrica. Y nada más. Y bueno, no, por cosas de la vida me volví a casar, formé una relación, tengo una relación muy bonita y estable, y con mi esposo ya veníamos hablando hace como cuatro años, y bueno, y entonces me decía, yo le dije, pues no sé, esperemos a ver qué pasa, porque además... ¿Él tiene hijos? Él no tiene hijos. Entonces, pero él también venía como que no, yo no, hijos, no, como que no, acá a poco, no estaba en mis planes. Pero bueno, ahora el tema de la ansiedad, ¿cómo funciona? Porque yo diría que además del método de planificar una mujer como tú, con mucho trabajo, muchas ocupaciones, también dentro de la planificación está eso, alivianar un poquito las cargas laborales, ¿cómo lo hicieron ahora? Para mí era un poquito más complicado, porque yo le decía, yo tengo que esperar, es como arranca el año, para saber cómo me organizo, pues yo decía, dependiendo de los proyectos laborales, y como no lo tenía planificado, no estaba dentro de mis pensados, como volver a ser mamá, y yo le decía, no, esperemos a ver qué pasa, vine como de dos años que fueron muy movidos, entonces yo decía, pero uno nunca sabe qué pasa en televisión, y yo le dije, no, esperemos, y él me dijo, bueno, listo, esperemos. Tuvo un tiempo que le dio como el desespero, y me dijo, no, yo ya quiero, yo ya quiero, y yo le dije, no, relájese. Estuve, maneja la ansiedad. Estuve primero. Sí, porque además uno como mamá, y más cuando ya tuvo el primero, uno ya sabe a qué se afronta, o sea, a qué se le viene, qué vas a vivir, los cambios físicos, hormonales, hasta laboralmente hablando, las cosas también cambian muchísimo. Y eso es lo difícil de planificar, porque para eso no hay método. A eso no hay método. A eso no hay método. Después de la espera, hay que ir esperando. Pero sí, creo que ayuda muchísimo, cuando ya es el segundo, ya no hay ansia, porque yo empecé, dejamos de planificar, y yo le dije, neno, listo, este año está tranquilo, dispongámonos entonces para recibir bebé en casa, y empezamos el proceso, pero yo de entrada le dije, y yo le dije, amor, pero esto es demorado. Yo me conozco, yo me conozco, yo ya sé. Yo le dije, esto es demorado, porque yo venía planificando, hay que esperar, yo ya le hacía las cuentas de un año, y estaba tan relajada, además, yo ya decía, para mi cumpleaños, yo ya estaba armando el parrandón para mi cumpleaños, yo dije, no, qué parrandón que tenía, y yo le dije, relajado, que esto se demora, pero relajado fue que a los tres meses, que viene embarazo. O sea, fue muy rápido, entonces yo decía, sí influye, de alguna manera, el tema primero de uno estar muy tranquilo, pues como dejar que llegue en su momento. Y el tema de que la primera fue una decisión rotunda, desde el comienzo, sí, los dos queremos, sí, aquí fue como que sí, no, bueno, lleve. Sí, aproveche que estoy en oferta. Esa es la literal feria del Brasier y se lo cupo. A mí, Mario, pero bueno, siquiera, siquiera fue rápido, porque ya eso ayuda más en la planificación de todo lo que viene. Leo, ¿cómo fue en el caso suyo? Que los hombres también. Yo también, como dos años después de habernos casado, pensamos en tener hijos y después del segundo fui yo el que me fui a cortar. Ay, en esas estoy yo convenciéndolo, pero es que como es el primero, entonces él dice, no, y entonces después sigue Elena. Y yo le dije, Elena, yo le dije, no, pero entonces ahora, como está la emoción de recibir a Vicente, entonces yo le dije, no, espere que cumpla el primer mes. En el primer mes le voy a decir, ¿cómo vas? Y me va a decir, ¿dónde es que es la cirugía? Sí, 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 no, no, la vasectomía es recomendable, ahorita lo hablaremos con el doctor. Yo me asusté un poquito con el tema de la vasectomía, sobre todo cuando vi, cuando me tocaba la cita, que me tocaba con el doctor Aquiles Castro. Y yo, Aquiles Castro va a la vasectomía, güey. Pero no, pero me fue bien, me fue bien. Pues yo le he contado mucho de mi anécdota, pues los dos completamente decididos después de los dos hijos. Cuando llegué en una de las ecografías, le pregunté a mi ginecólogo y me dijo, desde que mi esposo se operó, yo no le recomiendo a ninguna mejor mujer operarse, ya lo vamos a hablar con el experto, nos fue relativamente mal, pues ella sangra más, los cólicos son más, igual tiene que tomar pastillas para controlar todo eso, o sea, no hicimos nada. Entonces, ¿qué se opere él? Entonces, pues Esteban también me dijo, no, pues yo me opero. Se operó hace tres meses, está próximo a su cita de control, a ver qué tan eficaz, exacto, a ver qué tan eficaz fue. Pero les cuento mucho que fuimos, yo lo acompañé a Profamilia, y eso es como motilando locos, entran, salen, entran, y eso va a entrar uno detrás del otro y van saliendo. Y cuando salió, me miró y yo le dije, ¿cómo te fue? Y yo le dije, muy bien, mi amor, todo sube. Y yo lo le dije, como, ¡qué wechiste! O sea, murió la risa, sí, pero realmente para ellos es mucho más sencillo que para las mujeres y lo descubriremos hoy, ya vamos a ver. Y termina siendo de alguna manera como un acto de solidaridad también con la parada, después del parto, después de, mi esposa me dijo, no, ya le toco, o sea, yo ya los tuve, ¿usted qué va a hacer? Pues usted queda por tal la relación, agarra un perú, bueno, mi amor. No sé, Sandra, finalmente, como tu experiencia con esto, de la planificación en ambos sentidos, porque queremos dejar claro que es eso, es una vida laboral ajetreada, pero es también controlar y poder decidir cuándo y cómo, de una manera responsable, traer hijos a este mundo. Sí, yo creo que es la invitación que le hace uno a los papás hoy en día, porque esto no es solo responsabilidad de mamá, sino también responsabilidad de papá, responsabilidad de los jóvenes que están comenzando en una vida sexual y que piensan que todo es color de rosa y que todo es satisfacción y que todo es placer. Creo que el tema de traer un hijo, más todo lo que conlleva, y no lo hablo de solo los primeros meses, hablo para toda la vida, porque uno es mamá, yo creo que hasta el día que uno está en el cajón, ese día todavía sigue en el cielo pensando en sus hijos. Entonces, sí debería ser algo muy organizado, planeado, y si aún ahora tiene las facilidades, gracias a Pro Familia, de poder tener una asesoría y desde ya planificar ese tema y programarse al futuro, en el futuro con eso, creo que eso sería lo ideal. Yo me acuerdo que cuando vi mis dos pruebas de embarazo, que además esta última no la creía, me hice dos pruebas de embarazo, y yo todavía decía, y yo, ¿qué hay una o aquí hay dos ratas? Yo decía, ¿una o dos? Eso le mandé foto a mi hermana, a mi mejor amiga, ¿ustedes ven una o dos? Y me generaba ese susto de todo lo que conlleva, queriendo traer un bebé al mundo, pues no quiero saber por lo que pasarán aquellas mamás que se dan cuenta de manera inesperada que lo son. Entonces, yo creo que es lo más importante poderlo hacer, y además preparar tu cuerpo para eso, y lo digo porque, y los años, dices, pero es que qué ancianita, pero los años te pasan cuenta de cobro. Yo con Julieta, a mí, ni tomaba pastillas para nada, que el calcio, que yo no tomé nada de eso. Cambio con Vicente, parezco una gallina, se me subió la tiroides, entonces ya me toca tomar pastillas por la mañana para la tiroides, tomo para la calcio, de AHA, parezco una gallina tomando granos todo el día. Entonces, también ese es un tema que uno se debe programar y organizarse, 100% organizarse. Yo creo que eso es fundamental. Fundamental, para que cuando el niño llore a las 2, 3, 4 de la mañana, y yo, ay, hijo, ¿y yo que te busque? Sí, señor. Que sea ese el motivo, pues, ¿hay llamada? Sí, vamos de una vez. Vamos entonces. Nos está esperando, esperando como Sandra. Está Sandra, mamá de Jampol, en la línea del 268-6033. Bienvenida, Sandra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo vas? Muy bien, gracias. Primero que tengo para felicitarnos por el programa, es excelente, es de mucho aprendizaje, súper bonito, aprendiendo muchas cosas. Muchísimas gracias. Sí, una experiencia muy bonita, pues, porque a mí me está pasando un caso como parecido. Yo tengo un niño ya que va a cumplir 11 años, y cuando yo dije, Jampol, ya, no más, no quiero más hijos, definitivamente, no más. Y, pues, las cosas con el papá y el niño, pues, no fueron como lo mejor, y sucedió una separación. Ya el niño tenía un añito. Empecé a planificar, y yo dije, no más hijos, no más hijos. Y muy charro, porque mi abuelita me decía, viste, ole, si vos no querés hijos, entonces opérate. Y yo le decía, ay, mamita, pero es que mire, yo estoy muy joven. Pero no, pues, que no querés más hijos. Y yo, mamita, pero es que... Resulta y yo, pues, que ya conocí, pues, a un muchacho, ya llevo nueve años con él. Hace cinco años vivimos juntos, y buscando bebé, buscando bebé, y nada. Y él me decía, es que, ay, amor, yo creo que yo no puedo tener hijos. Soy yo, porque si usted ya tiene. Y yo le decía, ay, amor, pero no, vamos al mes. Y él me decía, no, que sea lo que Dios quiera. Entonces, nosotros veíamos que eran un año libre, y en mayo decidimos, pues, que nos íbamos a casar, pues, que ya íbamos a ver las cosas al derecho. Y algo, pasó algo muy bonito, porque hicimos, pues, los corcillos del matrimonio, y al mes, la niña está en embarazo. Las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Y ya, ya tengo cinco meses de embarazo, muy contentos, muy felices. Y sí, quería compartirles, pues, como la experiencia. Pues, cae como anillo al dedo para este programa. Hoy que hablamos de la planificación familiar. Muy bonito tu caso. Una experiencia compartible, contable. Muchas se sentirán identificadas. Así que muchas gracias por compartirla, Sandra. A esa, Sandra, y a esta, pues, también muchas gracias. A ustedes, gracias. Por venir, por sacar el ratico. Esperamos muy ansiosos a Vicente. Como ya te has visto paso a paso, sabrás que tenemos nuestra sección Mamarazzi. Esperamos tener a Vicente, pues, ahí en Mamarazzi, primera fila. Fecha probable de parto. 26 de diciembre. Ah, bien, bien. Se va a llegar con el niño. Se va a lastar. Sí, no, todos en mi casa están felices. Pues, obviamente, yo también, pero es que uno queda como un trapo. No, pero muy rico hacer el pesebre a Vicente, a Vicente. Mucha suerte en lo que falta, si los embarazos ajenos se van rapidísimo. Pero ya tenés ocho meses. Ay, no, que es este cansancio. Así que mucha suerte. A ustedes, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Y mil gracias estaremos, pero vea, ahí, el seguimiento de Vicente. Así es, Sandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa muy cortica con el dato en Paso a Paso. La planificación familiar refuerza el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo de los embarazos. Se calcula que en los países en desarrollo unos 225 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo. Ese es el dato en Paso a Paso. Ya regresamos. María Antonia, Emanuel, Emiliano son Edmámaras y nuestros invitados del día de hoy. Seguimos hablando de planificación familiar en Paso a Paso. Démosle paso al experto. Aquí está. La paz que nos cuesta. El experto en Paso a Paso. Aquí está. Está con nosotros el doctor Rafael Ignacio Restrepo, médico general de la Universidad Pontificia Bolivariana, gerente en servicios de salud de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y además representante a nivel internacional de los programas de Profamilia. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en Paso a Paso. ¿Estamos con el queso o qué? No, pues imagínense, todos los pergamitos. Tiene más hijos aquí de títulos. Planificamos esta avenida, ustedes no se imaginan. Pero bueno, aquí lo tenemos. Qué rico contar con la presencia de alguien tan experto para dejar un mensaje claro con este tema de la planificación familiar. Y empecemos por ahí, como nos gusta aquí, desde el principio. ¿Qué es la planificación familiar? Bueno, como decía ahorita el mensaje que ustedes pusieron, es un derecho y es un derecho humano que lo proclamó la Organización de Naciones Unidas, que es el derecho de las personas o de las parejas a decidir cuántos hijos quieren tener y en qué momento. ¿Sólo eso? ¿Va un poco más allá? No, ya para poder ejercer ese derecho pues se necesitan los métodos anticonceptivos. Es decir, que no es lo mismo hablar de planificación que de anticoncepción. Ya la anticoncepción hace más referencia a la tecnología que tiene la ciencia médica para lograr esa planificación de la familia. ¿Y hay anticoncepción y contracepción? Te diría yo sobre el tema. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Simplemente que contracepción es la palabra en inglés, pero anticoncepción es la palabra en español. Ah, pues... Decíamos ahora al comienzo que más allá de decidir si traer o no hijos al mundo, esto también hace parte de una filosofía de vida, de responsabilidad sexual, de prevención de enfermedades, de transmisión sexual, ¿para todo eso? Ah, claro. El alcance que tiene planificar la familia no es solamente el hecho de control de la demografía, control de la natalidad, o que, por ejemplo, que las familias al ser más numerosas van a tener más dificultades para la vivienda, para la salud. Es un problema también de que el solo hecho del espaciamiento de los nacimientos hace que se cuide la salud de las personas. Un embarazo es una condición en donde pone el cuerpo de la mujer a trabajar en forma forzada y aparecen enfermedades que en condiciones normales no aparecerían. ¿Cuál es un tiempo prudente entre embarazo y embarazo? Al menos dos años entre un hijo y otro. Ese sería el tiempo prudente porque el cuerpo de la mujer sufre un desgaste muy fuerte, sobre todo, mira que la Sandra, quien estuvo acá, mencionó, tomó pastillas para el calcio, tomó vitaminas, tomó todo esto, porque el cuerpo de la mujer empieza a sufrir, el embarazo genera una descalcificación y por eso tienen que ingerir suplementos de calcio, una buena dieta para poder compensar esas carencias que ocurren y eso no se compensa únicamente después del parto, después de un tiempo. Lo mismo que tienen que tomar suplementos de hierro, de ácido fólico para mantener una buena reserva de sangre para el momento del parto porque en el momento del parto hay una pérdida sanguínea importante y se tiene que tener esa reserva que se debe formar durante el embarazo. Cuando hablamos de planificación familiar siempre pensamos en la mujer, poco se tiene en cuenta el hombre, aunque cada vez más. Leo puso su granito de arena, en mi casa también fue el hombre el que puso su granito de arena, pero ¿de qué métodos hablamos y quiénes pueden hacerlo, cuándo deben hacerlo? Sí, desafortunadamente los hombres por su misma fisiología hacen que tengan pocas oportunidades en métodos de planificación. No es lo mismo en una mujer que cada mes madura un óvulo y bloquear esa formación del óvulo mediante las píldoras, mediante las inyecciones o los otros métodos se puede lograr más fácil. el hombre en una eyaculación puede producir entre 150 y 300 millones de espermatozoides, de los cuales solo uno es el que va a fecundar al óvulo. Bloquear esa altísima producción de espermatozoides ha sido un desafío para la ciencia médica y por eso no hay casi métodos para los hombres. Solamente estamos hablando de la vasectomía que es un método permanente, el condón en donde el hombre es el que lo utiliza y el coito interrupto porque el hombre es el que tiene que participar activamente para retirarse antes de la eyaculación. Claro que si hay investigaciones y actualmente hay un implante subdérmico similar al de las mujeres que ya está en fase 4 de investigación, o sea, está próximo a que de pronto pueda ser ya comercializado en donde el hombre se coloca un implante similar al yadelo o al implanón bajo la piel. ¿En el brazo también? En el brazo también y tiene una vida útil de un año y logra bloquear esa producción espermática hasta unos niveles donde va a ser mucho más seguro pero eso todavía hace parte de la investigación, o sea, por el momento no hay inyecciones ni pastillas para los hombres pero eso es una necesidad de los hombres porque el solo hecho también, el hombre también reclama ese derecho a la autonomía a decidir cuando quiere tener hijos y eso lo logra también a través de los métodos de planificación de hecho la vasectomía cada día viene en aumento Pro Familia y el Ministerio de Salud cada cinco años se elabora la encuesta nacional de demografía y salud y hacen una cantidad de indagaciones acerca del uso de los métodos de planificación y cada cinco años se duplica el número de hombres que se están realizando la vasectomía la proporción actualmente es en Colombia de 30 mujeres que se operan por un hombre que se opera pero aquí en Medellín la proporción es de tres a uno tres mujeres por un hombre estamos más o menos al mismo nivel de los países en desarrollo y es un método yo diría que muy recomendable además si alguno tiene duda uno no queda impotente antes uno queda mejor no queda como un soldado del palacio de Nariño porque queda firme pero inofensivo vamos con Laura nuestra línea 268 60 33 mamá de Susana Laura bienvenida paso a paso buenas tardes ¿cómo están? muy bien ¿tú cómo vas? súper bien gracias a Dios para contarles mi historia adelante Laura mira vea yo planificaba con pastillas muy bien cuando a mí se me olvidó tomármelas como dos días yo como que ya sospechaba porque a mí no me venía al periodo entonces a mí me dio un dolor de estómago muy fuerte entonces yo le dije a mi esposo que me llevara al hospital pero yo a él no le dije nada entonces en el hospital me dijeron que me hiciera la prueba entonces ahí sí me dio confianza decirle a mi esposo que la hiciéramos entonces la hicimos y me salieron dos rayitas muy rojas entonces ya ahí bueno empecé el control y empecé todo y ya sigo planificando con pastillas y ya mi niña tiene ya dos años gracias a Dios no se ha vuelto a olvidar no ay Dios mío otra Susana y Salud muy bien pues Laura muchas gracias por compartirnos su historia pues aprovechemos y hablemos de las pastillas como método anticonceptivo qué tan eficaces son esto de que se le olvida a uno un día o que se retrase uno en la hora exacta de la tomada qué puede ocurrir qué tan estricto es eso bueno realmente ningún método de planificación familiar es 100% eficaz todos los métodos tienen unos pequeños porcentajes de falla la píldora mientras más dependa del buen uso que la persona le dé pues más riesgo hay de que el método pueda fallar una píldora depende mucho de la persona y del buen uso que le dé porque todos los días tiene que tomar la pastilla y un olvido de una pastilla puede ser suficiente para que ocurra un embarazo la inyección de mes pues no es sino una sola vez al mes y eso hace que sea un poquito más segura que la píldora pero por ejemplo los métodos que son bajo la piel como los implantes o dispositivos intrauterinos son métodos que son de alta eficacia y de larga duración porque son métodos que dependen mucho muy poco del buen uso que la persona le dé entonces por esos métodos estos métodos por ejemplo una píldora puede fallar más o menos de una a cinco de cada cien mujeres en el término de un año en cambio un implante puede fallar una entre mil son métodos tan seguros como la operación de la mujer o la del hombre ¿qué es lo que hace por ejemplo el implante? lo tenemos allí si le pedimos allí a Nelson a ver si nos lo va mostrando para que conozcamos el doctor nos trajo algo aunque ahorita detallaremos en la práctica pues para que sepamos de qué estamos hablando bueno los implantes son unas barritas que se colocan bajo la piel existen dos una que es una barrita que dura tres años se llama emplanón y dos barritas que duran cinco años que se llaman yael ambas son muy similares en su eficacia en sus efectos la diferencia es esa básicamente y la hormona que contienen que también es muy similar ¿qué es eso? lo que hace entonces esas barritas son pura tecnología porque un implante se coloca bajo la piel y en su interior contiene como una espumita y ahí está una hormona y la parte externa no es un plástico es una membrana y permite el paso de pequeñísimas cantidades en el día a día son tan pequeñas como compararlas con una píldora que viene a ser una quinta parte de lo que tiene de progestaje en una píldora sin tener estrógeno por lo tanto un implante tiene muchos menos problemas importantes con la salud porque el implante tiene menos hormona y al tener menos hormonas menos riesgos hay ¿la implantación duele? es un procedimiento muy sencillo es de consultorio con un centímetro de anestesia local y la cortadita es pequeñita que ni siquiera requiere sutura entonces los implantes tienen de bueno que son métodos que son de alta eficacia de larga duración son cómodos son relativamente económicos sabiendo que están incluidos en el plano obligatorio de salud y al tener tan baja liberación hormonal tienen pocos problemas pero no son perfectos al tener una sola hormona y baja liberación hace que las menstruaciones pierdan la regularidad y eso lo debe saber una mujer que se pone un implante que sus ciclos menstruales unas veces pueden ser manchados sangrados que son duraderos como otras veces puede ser de que la menstruación no venga doctor el que veíamos es de dos barritas yo recuerdo hoy me tocó con mi esposa uno que eran seis barritas que era el norplan o norplan ya ese esta es la versión avanzada de ese o el otro ya no funciona no no ya salió del mercado el norplan ya completa 30 años de haberse utilizado de haberse salido del mercado y en el año 2004 se reemplazó el norplan por el yadel porque se simplifica no es lo mismo poner seis barritas que poner dos barritas y retirar dos barritas es mucho más sencillo dos barritas para evitar una doctor hay varias preguntas en facebook ya las vamos a abordar muchas que tienen que ver con un mismo tema pero antes no pasemos de largo que ya tocamos lo de la vasectomía es un método usted decía radical es la palabra permanente permanente como se hace que es lo que hace y porque también puede fallar o cual es cual es su riesgo bueno la operación del hombre llamada vasectomía es una operación muy sencilla y es más sencilla que la de la mujer porque los conductos diferentes que son los conductos que salen de cada testículo están bajo la piel el hombre fácilmente o se tocan ahí debajo de la piel y por eso se hace con anestesia local entonces esa es la primera diferencia con respecto a la de la operación de la mujer la del hombre es con anestesia local la de la mujer hay que dormirla porque hay que introducir un aparato dentro de su abdomen sacar esos conductos son supremamente sencillos es una operación que se demora 10 minutos el hombre entra caminando y sale caminando de la sala de operaciones y durante ese tiempo ahí está conversando pues para que hagamos claridad que fue la broma que me hizo a mi miembro me lo hizo a manera de charla pero para que yo quiero hacer claridad pues después no diga nada y no es que Mónica dijo no no es hacer una cirugía y como toda cirugía puede tener riesgos pero los riesgos son muy bajos pero que es lo que hacen cortan el conducto el conducto si se exterioriza se corta y se amarra en los dos extremos y se lleva a su lugar ¿y por qué no es 100% confiable? pues teóricamente debería hacerlo pero cosas de Dios o de la naturaleza aunque estén cortados amarrados y separados porque se les saca un segmentico de un centímetro para que queden separados y amarrados y uno de ellos se acoda para que quede más seguro así y todo cosas de Dios o de la naturaleza le da por uno pegarse nuevamente y puede otra vez volver a aparecer espermatozoides ¿es reversible? ¿voluntariamente se puede revertir? si hay técnicas de microcirugía donde el hombre que se ha hecho la vasectomía pudiera recanalizar los conductos diferentes pero es una operación que no siempre garantiza éxito además de que es muy costosa porque está por fuera del plano obligatorio de salud muy bien vamos a la línea tenemos a Viviana mamá de Karen bienvenida paso a paso hola muy buenas tardes ¿cómo están? muy bien Viviana cuéntanos les quería contar mi caso lo que pasa es que tengo una niña de 11 años Karen tiene 11 añitos ya y yo también decía lo mismo que jamás iba a volver a tener más hijos y resulta que hace unos meses volví no sé por qué con unas ganas intensas de volver a ser mamá y la niña es diciendo pues que quiere tener un hermanito y entonces él le quería preguntar al experto en qué va eso sobre la ansiedad porque ya hace tres meses dejé de planificar y estoy muy ansiosa y nada que quedo en embarazo entonces ¿qué tiene que ver la ansiedad con eso? ¿cómo hago para relajarme para no pensar en eso? porque es muy difícil entonces esa era mi duda pues ¿cómo hacemos como para manejar la ansiedad? muchas gracias Viviana ¿es la ansiedad otro método de planificación doctor? porque según eso sí bueno no ahorita mencionaban que venían utilizando un método de planificación y al dejarlo la fertilidad no siempre retorna de manera inmediata no propiamente los métodos de planificación de familiar intoxican simplemente que puede demorarse un buen tiempo las píldoras o las inyecciones que tienen más hormonas tienen un efecto muy marcado sobre los ovarios y los ovarios entran en un estado de inactividad dejan de producir óvulos y por eso es que la mujer no se embaraza y también dejan de producir hormonas porque esas hormonas se les están dando artificialmente a través de la píldora o la inyección y así durante el tiempo que planificaron pero el día en que suspendieron el método de planificación entonces hay un bajón en las hormonas y el cerebro que es donde están como unos sensores que están midiendo permanentemente los niveles hormonales dicen se me cayeron las hormonas y empieza a mandar las señales al ovario para que el ovario vuelva a empezar a arrancar la producción de óvulos y de hormonas ese proceso no es igual en todas las mujeres hay mujeres que rápidamente restablecen su fertilidad pero hay mujeres que se pueden tardar de uno a tres meses en que se normalice el proceso ovulatorio y la regularidad de los ciclos después de haber utilizado un método de planificación también se hace necesario que hayan relaciones sexuales cuando los dos trabajan ese número de relaciones también se reduce significativamente y eso se sabe que las relaciones sexuales son las que brindan las oportunidades la mujer ovula una vez al mes y la relación sexual para que ocurra la fecundación debe caer en esos días preovulatorios para que haya mayores chances y no siempre se da o sea que si la ansiedad si puede influir así como le decía la ginecóloga Sandra porque el cerebro que todavía desconocemos mucho de su funcionamiento interviene en todos los procesos hormonales entre ellos los de la ovulación muy bien doctor vamos con otra llamada tenemos a Laura en la línea bienvenida Laura mamá de Miguel hola como están muy bien Laura que han hecho mamá de Miguel y Alejandra aló hola te escuchamos mamá de Miguel y Alejandra cierto si como están muy bien que edades tienen Miguel y Alejandra María Alejandra tiene 7 años y Miguel Ángel tiene 10 muy bien cuéntanos cual es tu inquietud de tu experiencia bueno mi experiencia es que yo he pasado como por varios métodos de planificación yo creo que por todos bueno al principio quedé embarazada pues sin planificar y sin querer cierto este bebé fue una pérdida luego de esa pérdida empezamos con mi pareja a planificar que ya no queríamos pues que fuera una sorpresa quedar embarazados bueno después después de 5 o 7 años decidimos que queríamos empezar a tener bebés y tuvimos dejé de planificar ya empecé a planificar con pastillas y tuve a Miguel Ángel planificando con pastillas pues dejé o sea planificaron tiempo los paré y luego de que paré ya concebí a Miguel Ángel listo cuando tuve a Miguel Ángel empecé a planificar con inyecciones porque ya decimos pues que no queríamos más hijos a los dos años decidimos que sí que queríamos tener otro bebé paré la inyección y quedé en embarazo de María Alejandra estando en embarazo de María Alejandra ya decidimos que definitivamente dos era suficiente mi esposo se hizo la vasectomía y como a mí por problemitas pues en el embarazo me programaron cesárea entonces por ahí derecho me programé la tubectomía muy bien muchas gracias Laura los felicito por su programa es excelente muchísimas gracias pregunta obligada es necesario que los dos se hagan la cirugía cuando es necesario basta con que uno de los dos tome la decisión sí en realidad pues con que uno de los dos se opere es suficiente pero como esta es una decisión individual si el hombre se va a operar no le va a pedir la firma a la mujer y si la mujer se va a operar tampoco tiene que llevar la firma del hombre en el consentimiento entonces ocurre con relativa frecuencia que ambos se ponen de acuerdo y ambos se operan hay personas que también son muy muy nerviosas con el tema de que no quieren y no pueden tener otro hijo por cualquier razón porque algunas tuvieron problemas delicados de salud y deciden los dos operarse las mujeres que quieren hacerse la operación en el momento del parto si lo deben manifestar desde el control prenatal porque no a todas las mujeres que llegan al momento del parto y que manifiestan esa intención de operarse les van a operar porque es un momento de crisis donde ninguna en los momentos de crisis se pueden tomar malas decisiones yo creo que muy pocas mujeres van a después de haber tenido un bebé estén pensando en tener otro embarazo en tener otro hijo va a pasar algún tiempo antes de tomar esa decisión entonces esas decisiones deben ser premeditadas y manifestadas durante el embarazo claro a mi ginecólogo también me decía si vas a tomar la decisión y fuera el primero yo no lo haría siendo el segundo si me dices que sí lo hago pues sin pensarlo dos veces pero si fuera el primero pues no yo había hecho otro comentario con respecto a eso y fue que me dijo por ejemplo a ninguna de mis pacientes le recomiendo operarse después de que mi esposa se operó ¿cuáles son los efectos secundarios o posibles consecuencias de una cirugía en la mujer? bueno la consecuencia fundamental es que no va a tener más hijos y la operación de la mujer también es una operación relativamente sencilla también es una operación que solo se demora 10 minutos se hace con una técnica laparoscópica en donde se hace una cortadita pequeñita a nivel del ombligo se introduce un aparato se identifican las trompas se queman y se cortan aunque muchas personas se refieren a la ligadura de trompas la ligadura ya no se hace hace más de 15 años dejamos de hacer ligaduras ya lo que se hace es que se coagulan con un electrodo bipolar o sea que se queman y luego se introduce una tijera y se cortan es una operación muy simple como te decía son solo 10 minutos pero requiere dormirse la persona hay que introducir un aparato en el abdomen y eso genera mayor incapacidad la incapacidad de la mujer en la operación son 4 días la del hombre es de 2 días ¿qué tanto se alteran los ciclos menstruales y los síntomas de estos ciclos con la cirugía de la mujer? no nada tiene que ver que la mujer tenga alguna predisposición a tener alguna irregularidad menstrual o algún problema de salud la mujer seguirá su vida común y corriente lo único que no va a poder es embarazarse pero seguirá teniendo sus ciclos menstruales comunes y corrientes y puede que pronto como muchas mujeres por encima de los 40 años aunque no se hayan operado pueden tener mayor predisposición a que les den miomas a que tengan hemorragias y que algunas terminen en histerectomía o sea que les tengan que sacar el útero pero eso es independiente que se operen o que no se operen tengo una inquietud doctor pero entonces la hacemos después de volver a la pausa sí además para resolver inquietudes en las redes sociales muchas que ver con el tema de la planificación durante la lactancia de hecho con la lactancia como método de planificación que me parece bien importante vamos a resolverlas después de la pausa pero a la pausa vamos a ver este mamifiesto que regresa nuevamente a nuestra pantalla de paso a paso que tiene que ver todo con la planificación porque si decidimos tener más de un hijo un hijo también decidimos aceptar que este y este sean diferentes ellos y que no se parezcan a nosotros es decir que respetemos la unicidad de cada uno de nuestros hijos aquí está Carolina Hernández la asesora del despacho de la primera dama en nuestro mamifiesto aceptamos que los adultos sean diferentes incluso celebramos diferentes estilos de vida creencias y maneras de ser en las personas mayores pero irónicamente a los niños les exigimos que sean todos iguales que respondan a un molde o a un paradigma y nos asustamos cuando se portan distinto y no nos hemos dado cuenta que eso es contraproducente que lo que estamos haciendo es educar a nuestros hijos para no aceptar el respeto para que cuando sean grandes no acepten la diversidad o i a a a a i a a a a a Felices de ver a Gabriela en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Vamos rápidamente con la práctica para resolver todas las inquietudes que llegan a través de nuestras redes en Paso a Paso, la práctica. Vamos a hacer hoy entonces a manera de práctica resolver también las inquietudes que hay en redes, muchas de ellas le apuntan a la lactancia para que resolvamos. Primero, después del parto, ¿cuál es el momento indicado para volver a planificar? Y en caso tal de que se esté lactando, ¿cuál es el método y la lactancia como método de planificación? Abordemos esas tres preguntas. Bueno, la mayor parte, la recomendación es que las mujeres deben iniciar un método de planificación más o menos entre los 30 días a 42 días después de haber tenido el bebé, o sea, antes de cumplir la dieta. Ese sería el momento adecuado, porque ahí ya puede haber un pequeño riesgo de que pueda ocurrir una ovulación y volver a quedar en embarazo, lo que le pasaba a las abuelitas, que empataban sin haber visto una sola menstruación, era un embarazo tras de otro, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué la lactancia puede fallar? O ¿qué se hace para que la lactancia sea un método realmente anticonceptivo? Tiene que cumplir unas condiciones, lo primero es que la lactancia debe ser exclusiva, o sea, solo pecho, no pueden haber teteros, o lo máximo, se puede permitir un tetero en el día, de resto solo leche materna. ¿Y por qué? Porque la leche materna hace que se eleve una hormona que se llama la prolactina, que es la que mantiene la buena producción de la leche, pero la prolactina alta hace que la mujer no ovule. Entonces, por eso, cuando la mujer está alimentando únicamente a su hijo, al pecho, eso hace que mantenga unos niveles altos de prolactina y no ovule, y por eso se da método de planificación. Pero no solamente tiene que ser exclusiva, también no debe haber tenido sangrados, excepto pues el sangrado del parto, o sea, no haber tenido menstruaciones. Y debe ser dentro de los cuatro meses siguientes al parto, para que sea un método. ¿Después del cuarto mes? Ya deberían estar pensando en utilizar otro método de planificación de respaldo. ¿Y cuál método es compatible con la lactancia para que esta no se vea afectada? Exacto, hay unos métodos que dañan el alimento materno en calidad y en cantidad, y son los que tienen estrógenos, y esos métodos son las píldoras o las inyecciones de mes. Solamente hay unas píldoras que son de una sola hormona que sí se podrían utilizar, pero también las mujeres pueden optar por el dispositivo intrauterino, la té de cobre, o los dispositivos hormonales que son nuevos, que no afectan para nada la lactancia y son métodos de alta eficacia y larga duración, porque una mujer seguramente después de haber tenido un hijo está pensando en un método que primero no dañe su alimento y segundo, que le pueda durar un buen tiempo. ¿Con la planificación después del parto esa recomendación aplica también para después de un aborto? Igualmente, las mujeres después de haber tenido un aborto deberían salir con un método de planificación de la clínica en donde la atendieron, porque es en ese momento en donde se debería iniciar el método, y no esperar a tener una nueva menstruación, porque una mujer después de un aborto al cabo de unos 15 días ya está otra vez ovulando y si no está planificando y reinicia su vida sexual, existe el riesgo de volver a quedar embarazada, y no es lo recomendable así el embarazo fuera deseado. Vamos a conocer entonces estos métodos de los que nos habla el doctor, aquí los tenemos para que los enfoquemos y detalladamente hablemos de cada uno de ellos. Ya hablamos de la vasectomía, doctor, además de decir no, de un carrizo bien apretado, del tenitacón, ¿cuáles otros métodos anticonceptivos funcionan? Bueno, ahí están los métodos temporales, que son las píldoras, que contienen dos hormonas, lo mismo que las inyecciones de mes, los métodos, el dispositivo intrauterino, que en la pantalla... ¿Esa es la T de cobre? La T de cobre, sí. Que tiene que ver de cobre porque funciona, ¿cierto? Si uno es más pincha y la mandar de oro no le sirve. No, el cobre tiene una función particular, que libera unos siones de cobre, y esos siones de cobre son dañinos para los espermatozoides, y entonces los espermatozoides pierden motilidad y les daña la capacidad de secundar. Sí, les daña una enzima, que es la que permite entrar el espermatozoide dentro del óvulo. Están los implantes anticonceptivos, que son métodos también que ya los habíamos colocado. Volvámoslos a ver, por favor, si nos los ponen ahí en la pantalla, para que el doctor pueda explicarnos cuál es cada uno de ellos. Aquí están las píldoras, volvamos al Q, ¿es que se llama? A mostrarnos los dispositivos, los que están en los tres dispositivos. Esperen, mientras cuadramos el plano ahí. Ahí están. Ahí están, ahí está la T de cobre, que es la de toda la vida, que tiene una vida útil de 10 años y no contiene hormonas, y es un método que es ampliamente utilizado y tiene todos sus beneficios. El pero es que la menstruación es muy seguro, falla más o menos una de cada 200 mujeres, pero es seguro siempre y cuando sea bien colocado, y eso depende de la habilidad o la experiencia de la persona que lo hace y que sea bien controlado. El que está al lado es un dispositivo hormonal que se llama Mirena, que es un dispositivo que libera una hormona y que tiene una vida útil de 5 años y se utiliza más en mujeres que tienen problemas de sangrados abundantes porque hace que la menstruación desaparezca durante el tiempo que la mujer permanezca con él. Y el otro que estaba a su lado, que es más pequeñito, se llama Yaidez, y es un dispositivo que tiene una vida útil de 3 años y es el de más baja liberación hormonal de todos ellos. O sea, tiene grandes ventajas porque es eficaz, porque es cómodo, porque es duradero y corrige el problema de la T de cobre de los sangrados abundantes porque la menstruación es con un Yaidez, son menstruaciones ligeras. Y doctor, un parche, ¿cómo funciona ese parche? Los parches se colocan en la piel cada semana. La verdad, vienen en desuso porque la liberación hormonal... Se están abriendo del parche, mejor dicho. Sí, se puede el parche despegar y eso puede hacer de pronto fallar o que de pronto libere más hormona y pueda haber algún riesgo. Entonces, ese parche ya actualmente se utiliza muy poco. Doctor, tengo aquí algunos mitos que nos pueden servir para esta práctica para que desmintamos o corroboremos estas afirmaciones. El coito interrumpido evita el embarazo. Pero falla muy frecuentemente, porque como te decía, si en una eyaculación salen de 150 a 300 millones de espermatozoides, cuando el hombre dice, me voy a retirar, pues con una gotica puede ser suficiente para que la embarace. Entonces, por eso es un método que muchas veces falla. ¿Los métodos anticonceptivos son abortivos? Ninguno. Ningún método es abortivo, porque todo lo que hacen es evitar la concepción. ¿Bañarse luego de tener relaciones evita el embarazo? Para nada. Se activó la alarma. Se acabó la alarma. La alarma es que puede caer en el embarazo. ¿Puede caer en el embarazo? No evita el embarazo. Ni los baños, ni las duchas, ni tomarse un vaso de agua al revés, ni ponerse a gritar. Esos son todos métodos que son más basados como en el folclor, pero no tienen ningún fundamento científico. ¿El uso de las pastillas aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, sobrepeso, aumento del vello en la mujer? No. Por todo lo contrario, el uso prolongado de las píldoras hace que proteja el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario. El cáncer de mama está ahí que no se sabe y lo que aumenta el riesgo es tan bajito que es muchas veces despreciable. ¿El uso prolongado de algunos de estos métodos provoca esterilidad? Ninguno. Solamente las operaciones de la mujer y la del hombre que son con ese fin. Todos los demás métodos son reversibles. ¿El uso de dos preservativos da mayor seguridad? Pues cuando tienen sexo anal. Sería la recomendación. Si es un sexo vaginal, no tienen ningún problema. O utilizar un condón que sea súper resistente, que también los hay. Los hay. Sí, sí. Bueno, creo que evacuemos los más importantes. Sí, no, pues hay muchos, pero pues creo que son como los más significativos para hoy que hablamos de esto de la planificación familiar. Finalmente, en Profamilia, este tema de asesorías, cada caso es único, ¿sí o no? Así es. Depende de muchas cosas para elegir X o Y método de planificación. Sí, es muy recomendable que las personas se asesoren adecuadamente, que conozcan los métodos que existen y que reciban toda la información para poder hacer un uso correcto del método. Para eso está Profamilia, para brindarles esa asesoría. Además, hay personas que pueden tener algún problema de salud y que no cualquier método les va a ser útil porque antes las puedes poner a un mayor riesgo de tener algún problema con la enfermedad que tienen. Doctor, pues muchas gracias, información valiosa, la que aprendimos hoy, uno siempre como que sabe, pero hasta que no lo confirma, no decimos sí, así es. Así que muchas gracias con este tema, muchas dudas, sobre todo uno a veces le cuesta tanto confiar y otras veces por confiado y demás. Todo esto es lo que abarca el tema de la planificación familiar. Muchas gracias. Con mucho gusto. En otro paso a paso mañana. Un programa bien especial dedicado a las nanas o a las niñeras y también a quienes las contratan para el cuidado de sus hijos, cómo elegir una buena nana, cómo estar seguros. Un homenaje también especial para estas personas que nos ayudan en la casa. Los esperamos mañana a 2 de la tarde por Telemedellín, porque aquí tenemos... Nos vemos, manana. Manana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!